Algunos sindicatos de salud como Cipro Cimeca, Médicos Especialistas y Unión Médica Nacional consideran que la salida de la ministra de Hacienda este miércoles es muy buena. Me parece que no debió haber sido oportuno su renuncia, puesto que claramente la Contraloría definía la separación. Separación por un acto administrativo imprudente e inadecuado. Siendo así las cosas, pues nada, te deja un mal sabor de boca la manera en que sale. Le voy a decir mi reacción, pero no como, no solo como representante de la Unión Médica Nacional, sino como un costarricense más, que se sintió muy satisfecho con esta renuncia. Pero definitivamente debió haber habido una reacción del Poder Ejecutivo de decir, esta señora comete una irregularidad, hay que separarla del puesto. Sin embargo, añaden que debieron despedirla. El problema con la caja inició con la creación del decreto en torno a la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Los médicos tienen muchas expectativas con respecto a la persona que llegará a esta cartera y exigen algunas condiciones. Yo creo que si buscamos a un jerarca de hacienda que entienda que al pueblo hay que, uno, reactivar esta condición económica y no es ahogándola con impuestos que se va a reactivar esto, porque no lo es. Que el dinero tiene que ser utilizado de una manera apropiada, que ya no haya más impunidad. Que sea una persona que tenga conciencia clara de que este país sigue siendo un país democrático en donde las mayorías son las que definen qué es lo que se tiene que hacer y que se debe considerar al cuerpo médico como lo que hacemos, como lo que somos en este país. Recordemos que Rocío Aguilar, la ministra de Hacienda, renunció luego de que se le notificara por parte de la Contraloría General de la República una suspensión de un mes sin goce de salario.